En este momento las reformas y adiciones que se buscan hacer, esta es una oportunidad de mejora legislativa para reformar, derogar, adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo para considerar en el texto constitucional a la actual Fiscalía Anticorrupción como un órgano público autónomo. Compañeros y compañeras, diputados, diputadas, tenemos la convicción de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción debe ser un órgano público autónomo, dotado constitucionalmente de independencia orgánica, presupuestal y funcional, que no esté subordinado a ninguna autoridad a fin de brindarle, a fin de blindarla de cualquier tipo de presión, pero que deberá mantener relaciones institucionales de coordinación y colaboración con las dependencias de los tres poderes del Estado y de los otros órganos autónomos. Esta reforma, sin duda, dará un mayor impulso en el combate a la corrupción y la impunidad, y fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, que son un reclamo permanente de la sociedad quintanarroense. Es cuanto, gracias.